Construí un increíble Nether Hub en Minecraft Hardcore, el cual de hecho me tomó por lo menos unas 15 horas, pero realmente el resultado es genial, por lo cual si quieres verlo te recomiendo quedarte hasta el final de este video. Ok, ya hemos avanzado bastante en este territorio por ahora, pero ahora me gustaría dejar listo un Nether Hub, que sería en esta especie de lugares donde puedo viajar por el Nether, ya que obviamente más adelante voy a tener que explorar todo este mundo. Pero quiero hacer algo diferente a ese portal, ya que si este portal me lleva directamente al Nether, justo acá, en medio de toda esta desolación, el rayo me caí, pero quiero dejar este portal como para venir al Nether, para poder explorarlo, quiero hacer otro portal que me lleve directamente a la capa de arriba, de esta forma podré construir mucho más fácil, y arriba es justo donde quiero poner la Nether Hub. Entonces, el otro portal que me llevará directamente a la parte superior del Nether, lo pondré justo acá, así podré ocupar este espacio de algo, y ese será el portal designado a que me lleve al Nether, así que serán diferentes, por lo cual voy a comenzar a construir este nuevo portal, y para eso voy a necesitar mucho de esta piedra negra, pues sí, más o menos eso. Y algunos materiales de construcción, como puede ser la Netherrack, simplemente para rellenar, así que pongámonos manos a la obra, así que voy a colocarla justo acá, hacemos bastante basalto pulido, ya que, bueno, personalmente me gusta un poco más. Así están las dimensiones de esto, esto lo reemplazo, ya que acá va a estar el portal como tal, aunque me falta más obsidiana, claramente, coloco esto así. Ok, va bien el diseño que tengo en mente, pero me hace falta un poco de obsidiana. Lo bueno es que tengo mi lava infinita de acá, ahí quedaría el cuadrado de obsidiana, y ahora me falta esta piedra, por lo cual tendré que ir al Nether. Y lo bueno es que en este lugar hay un montón de esta piedra. Perfecto, un stack completo, aunque también voy a ir al bioma de Endermans, bueno, a talar un poco de madera. Venimos por acá, y talamos un poquito. Y perfecto, hago algunas fogatas de almas, y también algunas trampillas de estas de acá, para así colocar esto, eso, y perfecto, portal terminado. Lo prendemos, pero no vamos a entrar a él, ya que este portal nos tiene que llevar a la parte superior del Nether. Por lo cual, sí lo que vamos a hacer es sacar sus coordenadas, lo dejamos así prendidito, y ahora hay que hacer el otro portal. Entonces ahora me hago un montón de cohetes, y con esto me dirijo al End. Oh, un charco de lava. De hecho, este charco de lava es todo lo que necesito. Rayos, no. Perfecto. Y perfecto, 50 bloques de obsidiana, por lo cual ahora puedo continuar el viaje. Ok, debería estar por acá, justo acá abajo debería estar. Perfecto, llegué sin ningún problema. Pasamos por el portal, y comenzamos a matar a un par de Endermans. Creo que tengo perlas suficientes. En verdad necesitaba como una o dos, y creo que exageré un poco viniendo hacia acá solo para conseguir perlas. Pero me sirven. Volvemos, y perfecto, con las perlas y la obsidiana, tomo algunas escaleras, y nos dirigimos hacia allá. Y ahora tengo que subir al techo a lo más alto. Lo bueno es que traje bastante Nettirack para eso. Perfecto, llegamos al techo. Tenemos que intentar subir lo más que se pueda, y pareciera que ese es el punto más alto. Vamos a intentar subir. Y pues sí, estamos encima. Y claramente tengo que tener la obsidiana para esto. O si no, me habría quedado atrapado aquí para siempre. Busco las coordenadas de donde coloqué el nuevo portal. Que serían 4 y menos 9. Debería estar por acá. Menos 9 justo acá. Y el 4. Entonces supuestamente este portal debería llevarme al nuevo que hice. Veámoslo. Y sí, se conectó de forma exitosa. Entonces, si yo vuelvo a pasar por este portal, llego directamente aquí, sin ningún problema. Así que puedo comenzar a hacer la Nettirack justo acá. Repliqué 4 veces más el portal, para que bueno, no sea simplemente un solo portal. Yo creo que funcionará bien si me meto cualquiera. Y sí, funciona bastante bien. Y yo asumo que entrando a este, llegaré al Nettir. Perfecto. Este no se vio nada modificado. Entonces ya los tengo bien diferenciados. Entonces lo que habría que hacer ahora es comenzar con la decoración de este lugar. Y de hecho se me ocurren varias ideas de qué podría hacer. Pero sí o sí, para eso necesito muchos materiales. Y sobre todo cuarzo y piedra negra. Esto va a ser bastante trabajo. Entonces, cuarzo claramente no tengo acá. Esta piedra tengo bastante poco. Tal vez intercambiar con piglins todo mi oro. Podría ayudarme a conseguir todo esto mucho más rápido. Así que venimos acá al Nether. Y podría comenzar a buscar alguna bastión. Mirá, aquí hay cosas interesantes también. Pero ninguna bastión. Ok, creo que exploré todo el Nether. Acá está. Mandamos a ese hobbling de ahí. Y toma, intercambia conmigo por favor. Ven para acá amigo, intercambia también conmigo. Ok, me dieron bastantes piedras. Bastante cuarzo también. Con lo cual me abastecí bastante bien. Y voy a guardar las coordenadas de esta bastión para volver después. Y esta vez sí venir con chulkers para poder guardar todo mejor. Siempre viene bien tener estas lágrimas de gas. En serio, fue un viaje muy largo. Al final no era tanto cuarzo como esperaba. Pero de todas formas vamos a avanzar hasta lo más que pueda. Más o menos estas van a ser las medidas. Creo que me acostumbre mucho a hacer circunferencias por este video. Pero ya teniendo las medidas puedo organizarme mucho mejor. Bueno y claramente me iba a faltar material para esto. Con lo cual de todas formas tendré que ir a buscar. Pero tengo una idea para eso. Como obviamente una poción de resistencia al fuego. A mis botas le voy a aprovechar de colocar caída de plumas. Perfecto. Y voy a necesitar alguno de estos chulkers. Para ir a buscar todos los materiales que necesito. En serio va a ser bastante esto. ¿Y de dónde voy a sacar los materiales? Pues tengo una idea en mente. Que de hecho me servirá para dos cosas. Por ejemplo acá ya encontré un poquito de cuarzo. Y voy sacando toda la piedra que vaya encontrando. Y perfecto. Desde acá comienzo a buscar todos los materiales. Por eso siempre hay que andar con poción ignífuga. Y acá hay un poco de netherite. Qué bueno haberla encontrado bajo la lava. Perfecto. Un poquito más. Un poquito más de cuarzo. Uy acá también hay más escombros ancestrales. Perfecto. Acá también hay muchísimo más. Y bueno. Mine todo este lugar en búsqueda de cuarzo. Y de esta piedra de acá. Donde también pude conseguir un montón de netherite. Lo cual es bastante bueno. Todavía no me quiero equipar con netherite. Pero me va a servir para encantar el pico. Y si me falta cuarzo pues volveré acá. Pero por ahora vamos a volver. Entonces. El oro nunca me viene de más. Además gasté la gran mayoría de oro trayendo con piglins. Este cuarzo es exactamente lo que necesitaba. Y los escombros me van a servir bastante. Y además toda esta piedra también la necesitaba mucho. Pero creo que tengo material suficiente para continuar. Y de hecho puedo hacerme estos lingotes de netherite. Y así puedo mejorar mi pico. Y voy a mejorar mi hacha la D. Todavía no me es necesario una armadura de netherite. Pero lo haré más adelante. Encantando las herramientas me sirve mucho más en este momento. Por lo cual claramente podemos continuar. Bueno así que ofrece ya está lista. Voy a comenzar a decorar un poco las paredes. Y queda perfecto. Y así va tomando forma. Pero bueno. Tendré que volver a las profundidades del nether. Ya que claramente me hacen falta varios materiales más. Uh perfecto. Pero lo que más necesito es esto la verdad. En serio estoy cogiendo bastante netherite. Pero no es lo que estoy buscando realmente. Aprovechamos también de sacar bastante de esta piedra. Ya que obviamente la necesito mucho. Y bueno. Realmente por acá no hay nada más. Realmente no sé cuál sea la forma más rápida de conseguir cuarzo. Si conoces alguna déjamela en los comentarios. Pero bueno mientras lo estoy picando todo a mano. Sacamos de esta piedra de acá. Y ya comencé a conectar algunos puntos. Lo bueno es que también estas búsquedas me dejan bastante oro. Aunque sea en forma de pepitas sigue siendo muchísimo oro. Más netherite. Y pues sí que vamos bien de materiales. Voy a explorar un poquito más para obtener lo suficiente. Ya que realmente no quiero que me falte nada. Y bueno llegué al punto donde ya no me cae nada más. Ya que tengo de hecho más oro que cualquier otra cosa. Pero bueno. Después de toda esa recolección continuamos. Justo por acá donde lo dejamos. Uh si funciona. Quería probar plantar un hongo distorsionado. Y la verdad es que sí que funciona para obtener madera. Me gusta este detalle de tener el fuego azul acá. La verdad es que queda muy bonito. Y la verdad sí que está quedando bastante bien. A ver rayos. Creo que no fue buena idea romperlo. Bueno creo que será mejor sacarlo manualmente de este bosque. Ok tengo 5 stacks ya de esta madera distorsionada. Voy a tener 6 y me voy a ir de acá. 6 stacks. Por lo cual ya es hora de devolverse. Nos vamos hacia el nether hook. Y toda esta madera pues es tiempo de ocuparla. Yo sé que puedo hacer esto con ella. De esta forma me da esta textura. Y la idea es ir colocando esta madera justo acá encima. Algo como así. Y perfecto. Que vaya tomando esa textura. Ya que así vamos mezclando estos colores azules y verdes. Con el blanco y el negro y el gris. Bueno se ve bonito. Ok. Y queda más o menos de esta forma. No se ve tan mal. Tampoco tan bien porque tengo que terminarlo. Pero vamos avanzando al menos. Voy a tomar esta obsidiana de acá. Y voy a subir un poco más los portales. Dejándolos más o menos así de alto. Ay no. Si queda un poquito mejor. Y ahora lo que comienza a hacer pues es rellenar todo esto con piedra. Haciendo algo tal que así. Y obviamente esto lo replico pues en el resto de partes. Y perfecto. Ya están todos los muros colocados. Aunque todavía lo siento un poco vacío. A lo mejor podría colocarle más cosas. Si tal vez algo como eso también le viene bien. Pero hay algo que le podría venir también muy bien. Así que nos devolvemos a la base. Me hago un montón de estas antorchas de almas. Aprovechando también que tengo bastante hierro. Pues me hago muchas pepitas. Y hago también algunos faros. Y por qué no algunas cadenas también. Para así obviamente volver. Si algo como eso. Queda muy bien. Y también hago algunas trampillas. Para colocarlas por acá. Tal que de esa forma. Y pues si. Realmente el Nether Hub ya está listo. Tengo cuatro salidas en donde puedo comenzar a expandirme. Y poder comenzar a conectar caminos. Pero el lugar quedó lindo y decorado. De todas formas voy a hacer un prototipo del camino. Pero podría ir dejando el camino algo como así. Obviamente acá voy a poner hielo. Pero el avance de estos caminos lo voy a dejar para otro episodio. Y el último detalle va a ser conectar este camino. Si dejándolo de esta forma. Y también vamos a colocar algunos postes luminosos. Los cuales realmente quedarían de esta forma. Y todavía no he recuperado a estos pobres aldeanos de acá. Pero bueno este lugar ya está listo. Ya que tiene su portaria exclusivo. Para ir a la Nether Hub. Con su caminito y todo. Y esta la tenemos justo acá. Que de hecho se ve bastante bonita. Está completamente decorada. Y aquí está el diseño más o menos de los túneles que voy a hacer. Pero eso lo haré más adelante cuando tenga algunos portales por ahí. Y las ventajas de que esté acá arriba. Ahora puedo conectar rápidamente varios portales. Porque voy a estar por encima. Y podré llegar rápidamente con las elitras. Y ya después pues más adelante. Podría conectarlo por medio de un camino. Realmente hacer el Nether Hub por encima. Me da muchas ventajas. Por lo cual el episodio y el camino será mucho más adelante. Cuando tengamos caminos que conectar. Pero por ahora eso es todo. Si te gustó este video. Recuerda dar un like por favor. Y suscribirte para ver más de este contenido. Te dejo este video para que no te aburras. Y este otro que es bastante bueno. Dale presión en alguno de los dos. Antes que termine el video. Rápido, rápido. Presiónalo rápido. No, 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 no. No, no, no.